La Tricolor te invita a que participes en sus sorteos. Visita nuestra página de Facebook y dale like, y así será registrado automáticamente a sus sorteos. Muy sencillo, danos like y puedes ganar un paquete familiar para visitar el Museo de Arte de Nevada, con más de 30 exposiciones al año, como Maverick Modernista de William Pereira y Frida Kahlo, sus fotos desde el 7 de septiembre. No esperes más, es muy fácil participar, solo dale like a nuestra página de La Tricolor y gana.